¡Qué nene lindo! ¡Camina, camina! ¡Muy bien! ¡Camina, vente, vente! ¡Vente con mami! ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, no me caigo! ¡No me caigo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Mira! ¡Se te va a caer con eso en la boca! ¡Muy bien! ¡Mira, se camina! ¡Mira! ¡Mira dónde está bola! ¡Mírala allí! ¡Vente a buscar! ¡Camina, camina! ¡Eh, te camina! ¡Oh, oh, oh! ¡El bojachito, el bojachito! ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Wupi! ¡Oh! ¡Mira para atrás, mira para atrás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Muy bien, mi amor! ¡Muy bien! ¡Bной! ¡Chau! ¡Chau! ¡B dime, Alex! ¡Oh! No, bira, tú nomás, uno más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Juj! ¡Ay! ¡Está buenaجita, doyela!